Como parte de la gira de trabajo que realizó en el Estado de Tlaxcala, el encargado de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Godina Herrera, dictó la conferencia El Issste de Hoy en la Universidad del Valle de Tlaxcala. Durante la conferencia dio a conocer que actualmente la dependencia federal atiende a 12.8 millones de mexicanos con 21 prestaciones, tanto médicas, económicas y culturales. 35.000 infantes acuden todos los días a las estancias de bienestar y desarrollo infantil. Además, se atiende a un millón de pensionados y jubilados. En el área de infraestructura médica, destacó que se realizan trabajos de ampliación y remodelación en más de 10 hospitales regionales, ya que desde hace 30 años no se habían hecho obras de rehabilitación. En la parte médica nos hemos concentrado en remodelar y ampliar hospitales. Les puedo decir que en los 14 hospitales regionales del Instituto hay obra. Estamos ampliando quirófano en Monterrey, ha sido una remodelación total de las áreas hospitalarias en el Hospital General de Toluca, haciendo quirófanos adicionales en Puebla, arreglando la parte de urgencias en Mérida. Estamos trabajando en Sinaloa, en Jalisco y aquí en el Hospital General de Toluca, hicimos un recorrido de Tlaxcala, hicimos un recorrido hace unas horas por el Hospital General, en donde hay una nueva sala de hemodiálisis. La creación de 35 casas de día, el pago de la primera pensión en un promedio de 10 días hábiles, la Fundación de las Escuelas Nacional de Enfermería e Investigación, Dietética y Nutrición, los nuevos esquemas de Foviste y el programa de Turiste, son algunas de las acciones que se han impulsado en los más de dos años del Gobierno de la República. Dijo que dentro de la agenda social se lleva a cabo estrategias de atención bajo el eje México incluyente. Se reconocen en el Issste desde enero de 2013 los derechos plenos de los matrimonios del mismo sexo a los servicios y prestaciones que tiene el Instituto. Nosotros atendimos una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde enero esto es una realidad en el Instituto. Planteamos un respeto a la equidad de género y un respeto a los derechos de la mujer, acoso sexual y acoso laboral cero es el objetivo en el Instituto y para ello constituimos el Centro de Estudios y Apoyo a la Mujer del Issste. Estamos trabajando, y repito, ya comenté lo de los adultos mayores, pero también con campañas en favor de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Luis Antonio Godina Herrera puntualizó que el Issste se encuentra integrado porque brinda una mejor atención a los derechohabientes. En la sesión de preguntas y respuestas, el encargado de la Dirección General dijo que los servicios del Instituto no se privatizan. A la conferencia, el Issste de hoy, estuvo presente el rector de la Universidad, Miguel García Méndez Salazar, la delegada del Issste en Tlaxcala, Perla López Loyo, funcionarios de la dependencia y universitarios. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.